Después de este ambiente fresco a frío en algunos sectores, se eleva hasta los 30 grados. El calor se hace presente en la ciudad. Si le gustan las altas temperaturas, el día de hoy es perfecto para que disfrutemos por la tarde. Ya durante la noche, 15 grados. Nuevamente se torna un poco más fresco, pero sí tenemos de todo y para todos durante el día de hoy. No solamente este viernes, sino también sábado y domingo. De 8 a 29 grados se descarta la lluvia, domingo 7 a 28. Y el día lunes esto continúa de 8 grados hasta 28. Se torna cálido por la tarde, agradable también por la mañana y por la noche con estas temperaturas frescas o frías. Así que ya lo sabe, a disfrutar con la ropa adecuada. Mientras tanto, a Tizapantla, Lepantla y también a Ucalpan. De 8 a 27 grados, frío temprano, cálido por la tarde. Esta es la tendencia, el común denominador que estaremos presenciando. No solamente en el Estado de México, sino también en el centro del país. Esto continúa. Se mantiene de esta manera para Cuernavaca, 16 con 32 grados. Querétaro de 9 a 28. Y Morelia de 10 hasta 27 grados. También se mantienen las altas temperaturas en pleno invierno. Así se mantiene el mes de febrero y nos recibe de esta manera también en Puebla. 9 a 26 grados. Y ya está planeando qué va a ser este fin de semana. Se presta perfecto para actividades al aire libre. Así que vaya viendo exactamente lo que hay que aprovechar. Sobre todo, hacer ejercicio, lavar el coche. También durante estas siguientes jornadas, sábado y domingo, de 9 a 26 grados. También para Monterrey de 15 a 28 durante este viernes. Brumoso, parcialmente soleado. Sábado y domingo, las temperaturas se mantienen alrededor de los 27 a 29, casi llegando a los 30 grados durante este fin de semana. Guadalajara, 10 con 29 grados. Viernes sin lluvia. Sábado, domingo y lunes esta tendencia. Solo que estaremos viendo que a partir de lunes llega el viento del norte, cambia la situación un poco y el descenso en la temperatura también se hace presente. Sobre todo, hablando de las máximas. Hasta aquí el reporte del tiempo que siga teniendo. Excelente fin de semana. Es un gusto estar con ustedes. Provechito con este.